pero mi gente bienvenidos a un vídeo más a este canal donde subimos contenido de todo tipo de campo jaripeo bailes música de todo acabamos de hacer un sustrato mi gente de abono de popo de toro con tierra vamos a llenarlos en estas bolsitas mire vamos a ver como se siembran las rojas ah 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 Si llenamos unos así, que se deje un espacio. Aquí le ando echando agua a la tierra, la vamos a dejar bien mojada y ya luego ponemos los rosales acá. Estas son las ramillas que vamos a sembrar, era uno entero pero se lo cortamos acá. Tiene que ser el mínimo de estas cositas que se ven acá. Tienen que estar volteados para arriba. Así como este. Y acá es donde se va a retoñar. Nomás lo clavamos así de heladito. No. 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 Ya si en unas semanas no se han sacado Pues quiere decir que ya pegó Así que estén pendientes con los videos Vamos a mostrarles el proceso Suscríbanse al canal y áneme